... Dos consejeros y un secretario de Estado sentados en la misma mesa... ...para hablar otra vez del futuro de la minería. Cara a cara, los titulares de Economía y de Fomento... ...piden al Gobierno apoyo para la única salida que tiene el sector. Y no es otra, paradójicamente, que la llegada cuanto antes... ...de las ayudas al cierre ordenado de las minas. Buenas tardes, mil empleos directos dependen de la minería... ...aquí en Castilla y León. La evolución del empleo abre hoy nuestro informativo... ...y lo hace en positivo, porque el paro bajó en junio. Hay que remontarse a septiembre de 2009 para ver unos datos similares... ...3.700.000 parados en España y 175.700 en Castilla y León. Eso es un 5% menos que en junio. Hay más asuntos. El crimen de Isabel Carrasco vuelve a los tribunales. Esta vez es el TSJ el que acoge la vista del recurso presentado por todas las partes. Ninguna de las tres condenadas estaba hoy en burgos. En su nombre, sus abogados han pedido la revisión de las penas. En el caso de Raquel Gago, la libre absolución. El letrado de la madre y de la hija han solicitado una reducción de penas para la primera... ...y la absolución para la segunda. Nosotros lo que pretendemos es que al margen de las cuestiones políticas que han rodeado al caso... ...y que sin duda a veces influyen en el enjuiciamiento de esos casos y hacen perder la razón... ...esta sala haga justicia. Una meningitis mal detectada llevó a esta adolescente a una silla de ruedas. La parroquia que organizó el campamento donde se contagió tendrá que indemnizarle con 840.000 euros. El dinero no es consuelo, ni para él ni para sus padres, pero le ayudará a afrontar su futuro. La única opción es sacar un duro o lo que se pueda para que este crío tenga una vida lo más decente posible. Tres de cada cuatro españoles que cumplen condena en el extranjero lo hacen por culpa de las drogas. Veinte castellanos leoneses están en esta situación. En unos casos es por tráfico y en otras por consumo de sustancias. En Tailandia, por ejemplo, fumarse un porro puede costarle 15 años de cárcel. Les contaremos también el último y curioso hallazgo encontrado en el archivo de Salamanca. Se sabía que el autor del Principito había sido corresponsal de la Guerra Civil Española... ...pero ahora ya tenemos el documento físico que lo confirma. Este pequeño carnet, ya casi amarillo, constata que en San Issepuri estuvo en España en abril de 1937... ...y coincidió con Hemingway y Robert Capa. El investigador Policarpo Sánchez lo encontró por casualidad cuando estaba buscando documentación sobre el cine en la Guerra Civil. Y en cuanto a las previsiones del tiempo, parece que esta semana arranca con un tiempo... ...Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Bastante complicado, ¿se nos engaña? Sí, qué poquito ha tardado este mes de julio en estropearse. Atención esta tarde porque esperamos tormentas. No serán en principio muy fuertes, pero en algunas zonas podríamos hablar de granizo. Manana nos espera un guión muy parecido en cuanto a la situación, con muchas nubes por la tarde... ...y algunas tormentas que también podrán ser fuertes en zonas de montaña. Eso sí, las temperaturas no cambian, seguirá el calor. El paro registrado vuelve a descender por cuarto mes consecutivo y recupera niveles de septiembre de 2009. En junio se situó en los 3.700.000 en España y en los 175.000 en Castilla y León. Aquí se registra también la mayor caída en un mes de junio desde hace años. Como era de esperar en el inicio del verano, es el sector servicios el que tira de la contratación... ...y por tanto de la reducción del paro. Suman el resto de sectores, sobre todo la construcción e industria y resta la agricultura. En cambio, en nuestra comunidad, que mantiene la misma tónica en el resto de sectores... ...el desempleo también desciende en agricultura. Este verano viene caluroso y con buen trabajo, y mucho trabajo. Estoy haciendo de prueba por ahora, para ver si de la talla no la doy. Yo estoy muy contenta porque acabo de encontrar un trabajo, pero bueno, pues llevaba un año sin trabajar. En junio el paro cayó hasta los 3.700.000 trabajadores con un descenso mensual de 124.000. En Castilla y León, la caída, la mayor desde 2001, fue de 9.500 desempleados para situarse en los 175.000. Desciende en todas las provincias, sobre todo en Soria, un 10%. Aunque sean contratos, porque a mí me ha pasado, pues de un fin de semana o de unos días, yo creo que es por el verano. Peores condiciones, discontinuos y temporales, que ya no es lo que era hace años. El número de contratos registra su récord al rozar los 2 millones, con un incremento anual de los indefinidos del 17%, el 22% en nuestra región. Hay medio millón más de ocupados que hace un año, tras la subida de la afiliación en 98.000 personas, una décima parte aportada por Castilla y León. Todos los agentes sociales ven lo positivo de estos datos, pero ponen matices. Para CECALE podían ser mejores si no hubiera tanta inestabilidad política. Y para los sindicatos hay una falta de claridad que está ya afectando al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Dos tercios de ese desempleo se debe a la caída de la población activa y a la emigración, al exterior o a otras comunidades atromas. Y aumenta la afiliación, 9.000 personas. Pero todos sabemos que esa afiliación de la Seguridad Social, el 94% de los contratos son temporales. Tenemos que tener un mapa de qué se está cotizando a aquellos que están con este trabajo precario y con este trabajo temporal para saber exactamente cómo poder resolver el que sacan 8.700 millones del Fondo de Reserva, pero no se están dando datos de esa precariedad que está cotizándose con los trabajos temporales. Esto podía ser mucho más positivo si tuviéramos en cuenta que hemos tenido prácticamente un año en el que no hemos tenido gobierno de la nación y eso ha podido permitir, mejor dicho, no ha permitido que haya un menor número de desempleados en la región. La Junta reconoce el efecto verano en la contratación y la necesidad de trabajar para aumentar la calidad de empleo, pero también destaca la fortaleza del entramado laboral tras meses de caída del paro. Muchos de ellos efectivamente asociados a las campañas de rebajas, del comercio, de la hostelería, del turismo, pero con una fortaleza muy superior. En el caso de la Seguridad Social prácticamente doblamos las cifras, es decir, tenemos en este caso un incremento del 1,05 en Castilla y León frente a un crecimiento del 0,56 a nivel nacional, es decir, prácticamente el doble y además la bajada de paro se coincide prácticamente con nuevos afiliados a la Seguridad Social. El sector que no se recupera ni antes ni después de la crisis es el de la minería. Apenas mil trabajadores están adscritos al régimen especial y en poco tiempo podrían ser muchos menos. Hoy en Madrid, pidiendo ayudas en el Ministerio de Industria, están dos consejeros de Castilla y León, la titular de Hacienda y el de Fomento. Eduardo Martínez, buenas tardes. ¿Qué sabemos a esta hora de la reunión que comenzaba a la una del mediodía? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora continúa ese encuentro que están manteniendo aquí en el interior del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que por lo menos ha comenzado con buena predisposición por ambas partes. Pilar del Olmo y Juan Carlos Suárez Quiñones están pidiéndole al Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que libere de forma urgente las ayudas ya aprobadas por la Unión Europea para el cierre ordenado de la hollera vasco-leonesa. Lo hacen además aportando un informe de una consultora que avala que la compañía tiene derecho a recibir esos fondos. Serían unos 20 millones de euros con los que podría mantenerse la actividad laboral con los trabajos para cerrar la explotación que se podrían prolongar durante los próximos 36 meses. Reclamar esos fondos eran precisamente la intención de los mineros que se encerraron en el pozo a Aurelio durante 19 días y que abandonaron su protesta el pasado viernes 1 de julio. Mariano Rajoy buscará un acuerdo de mínimos que permita aprobar los presupuestos y garantizar el techo de gasto y haga posible un gobierno estable. Lo ha anunciado antes de llamar a Pedro Sánchez. No se espera que lo haga hasta después del Comité Federal del Partido Socialista, que se va a celebrar este sábado, una cita que el líder del PSOE ya prepara con sus varones. A la espera de su primera reunión este martes con Coalición Canaria, desgrana las líneas maestras de cómo piensa negociar con los partidos. Dotar al gobierno de la mayor estabilidad posible y pactar un acuerdo al menos de mínimos para el funcionamiento normal de ese gobierno en el Parlamento. En el resto tendremos que poner en común aquello en lo que estamos de acuerdo y aparcar aquellos temas en los que haya discrepancias. Es un mensaje directo para sus interlocutores, especialmente Pedro Sánchez, que esta semana se dedica a sondear qué piensan en su partido. Va a hablar con todos los varones antes del Comité Federal de este sábado en el que comenzarán a decidir qué pasos dan. El PSOE va a saber hacer una lectura de lo que ha pasado, del lugar donde nos han situado los ciudadanos, pero también al mismo tiempo cumplir nuestra palabra y no ser cómplices del sufrimiento de los ciudadanos y de las políticas de sufrimiento. Comienza este martes con las líderes de las federaciones de País Vasco y Madrid. El punto de partida de Sánchez es un no a Rajoy, aunque algunos varones dejan entrever una hipotética abstención para evitar otras elecciones. Mientras otros están sin noticias. Seguimos esperando a que, en este caso, quien quiera gobernar mueva ficha. Podemos no espera a Rajoy. Asume su rol en la oposición, aunque es tajante. No es nuestra intención que haya repetición electoral. Y no se cuestiona la figura del líder. Nunca me he sentido tan apoyado en Podemos como ahora. En dos años es impresionante lo que hemos conseguido y el futuro de nuestro país pasa por Podemos. Comenzarán a hablar del futuro en su Consejo Ciudadano de este sábado en el que presentarán sus conclusiones sobre sus resultados electorales. Y a la espera de que esos movimientos cristalicen de alguna manera, hoy los diputados elegidos el pasado 26 de junio han comenzado a acreditarse en el Congreso. Es un paso previo para que todos ellos reciban sus actas y comience cuanto antes, otra vez, la vida en el hemiciclo. Espero que haya gobierno. Los ciudadanos no soportarían unas nuevas elecciones y ya le digo que tenemos que mostrar sensatez los 350 que nos sentamos ahí, algunos más que otros. Sabemos que nos va a tocar a los que somos más responsables y bueno, a ver qué pasa. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revisa hoy los recursos presentados a la sentencia del crimen de Isabel Carrasco. Ni la defensa de las tres condenadas, ni la acusación particular, ni la pública tampoco están de acuerdo con el fallo que emitió la Audiencia Provincial de León. Hasta Burgos nos vamos. Fuentes Isla Criado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues lo que dictamine la Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dentro de dos semanas será un nuevo episodio en la muerte de la que fuera la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Hoy, en esta sesión única, lo que estamos escuchando son las alegaciones de los recursos de todas las partes, fiscalía, abogados defensores y también de la acusación. Ninguna de las tres acusadas están hoy presentes. En una larga exposición, el abogado de madre e hija ha intentado probar sus alegaciones. Triana era totalmente ajena a los hechos y se ha vulnerado su presunción de inocencia, por lo que pide su absolución. Nosotros lo que pretendemos es que, al margen de las cuestiones políticas que han rodeado al caso y que, sin duda, a veces influyen en el enjuiciamiento de esos casos y hacen perder la razón, esta sala haga justicia. Insiste en culpar de lo sucedido a su madre, Montserrat, para la que pide una rebaja de pena e insiste en su trastorno psicológico. Vamos a entender que esto es un indicio para quererla matar. Una cosa es el trastorno delirante que tuviera la madre y que acumulara toda la información relativa a la hija y a Isabel Carrasco dentro del contexto de su enfermedad. Absolución también para la policía local Raquel Gago, a la que el juez rebajó ya la pena a su abogado, alega que no se probaron sus motivos. Estamos conformes en la exclusión del atentado, del asesinato, pero, y tal y como consta, señorías, en el recurso, no estamos conformes con que se la considere autora de un delito de encubrimiento ni tan siquiera del delito de tenencia de armas. Por su parte, la Fiscalía insiste en su participación y delito. Dentro de dos semanas se conocerá la sentencia. Ayer ya les contábamos que la parroquia de Santo Tomás de Aquino, en Valladolid, va a tener que indemnizar con más de 840.000 niños, euros, perdón, a un niño que perdió las dos piernas en un campamento de verano. Fue en el año 2010. Los padres aseguran que si reciben el dinero, ese va a ir íntegramente al menor, para que pueda tener más o menos asegurado su futuro. Unai tiene ahora 14 años. Hace seis le amputaron sus dos piernas por un brote de meningitis no curado a tiempo. En verano lo pasa mal con las prótesis y hay días que no quiere salir de casa. Con las piernas ahí, tengo dos capas de fundas y me suda mucho. A pesar de eso, se conforma con lo esencial, sentirse querido por sus compañeros. Me ayudan y sí, estoy contento con ellos. Pues estoy feliz. La sentencia aprecia culpa civil de esta parroquia en la que organizó aquel campamento. Está condenada a indemnizar a la familia con 840.000 euros. La única opción es sacar un duro o lo que se pueda para que este crío tenga una vida lo más decente posible. Por suerte, por mi trabajo, con mi nómina, vivimos los cinco. O sea, lo que se va a sacar es para él. En estos casos, nos dicen, el dinero no tiene valor. La pesadilla va por dentro. Sale al parque. A lo mejor al principio vamos al parque. ¿Para qué? ¿Para ver jugar a los otros? Eso duele. Eso duele mucho. Y hasta mucho tiempo sin salir. La batalla aún no se ha ganado del todo. La parroquia ha recurrido la sentencia y si gana, la familia insistirá ante los tribunales. La Guardia Civil ha detenido a 19 personas en España en el transcurso de una operación internacional contra la pedofilia. Los presuntos autores manipulaban a los menores para que se grabaran abusando de otros pequeños. Y luego distribuían los vídeos por la red. Manipulaban a los menores a través de las redes sociales. Les pedían que se grabasen abusando de otros niños y después difundían esas imágenes por internet. En esta operación internacional contra la pedofilia, la Guardia Civil ha detenido a 19 personas en España, repartidas por 13 provincias. El operativo se llama Sin Fronteras. En paralelo, las autoridades ya han detenido a otras 60 personas de distintos países iberoamericanos, también acusadas de distribuir material pedófilo. Por ahora, los investigadores analizan miles de archivos para identificar al mayor número de víctimas posible. Ya han reconocido a 14 menores españoles y dos colombianos víctimas de abusos sexuales. Tres de cada cuatro españoles detenidos en cárceles extranjeras lo estaban por tráfico o consumo de drogas. Ahora, en plena campaña de verano, los viajes internacionales se multiplican y el Ministerio de Sanidad quiere concienciar a los turistas de los peligros de consumir drogas en países cuyas leyes son muy severas, como los asiáticos. Los que llevan drogas en su maleta o las compran en el lugar de destino internacional saben que se arriesgan, pero el problema es que no saben hasta dónde llega ese riesgo. Gente joven, hacer el pelele, fumarse un porro, en Tailandia como te pillen, fumarte un porro, no entienden de drogas duras ni de drogas blancas, ni entienden de un gramo ni de un kilo. Te metes 15 años en una cárcel de Tailandia. Los países del sureste asiático suelen tener las leyes más severas con el consumo de drogas, pero no está de más informarse antes de viajar sobre cómo son las normas en cada país. Las mayores detenciones que ha habido por parte de ciudadanos británicos en países alabicos es por el tema del consumo de alcohol. Dicen, no, no, que no se puede beber, no puedes beber, es que no puedes beber. Y el británico, por ejemplo, si no puede beber, no lo entiende. En las cárceles extranjeras hay más de mil españoles detenidos por drogas. Cerca de 40 son de Castilla y León. Lo más sensato es decir no a las drogas, ni en suelo patrio, ni en el lejano destino. Tras el caos que este fin de semana ha vivido el Prat, Vueling tendrá que rendir cuentas ante la Generalitat y ante el Ministerio de Fomento. A las 4 y a las 5 de la tarde se producirán sendas reuniones. Hoy, por primera vez, alguien de la compañía ha dado explicaciones públicas. Asegura que han reforzado la plantilla y la flota para solucionar cuanto antes los problemas. En Castilla y León, Vueling solo opera en Villanubla, que tiene conexiones con el Prat los lunes, miércoles, viernes y domingo. Los vuelos programados para la semana pasada cumplieron horarios. El de hoy acumula de momento una hora de retraso. A la una y media tenía que haber aterrizado aquí el avión procedente de Barcelona y a esa hora aproximadamente estaba despegando de la ciudad condal. Los viajeros del vuelo que tenían que haber salido de aquí a las 2 y 10 ya ven en las pantallas retrasos de mínimo 50 minutos. En el panel pone media hora de retraso, pero luego por megafonía han dicho 55 minutos. De momento no han dicho 55 minutos retraso. Por la web nada y todo lo han dicho aquí en megafonía cuando hemos llegado. La compañía aérea ha reforzado con 130 personas su servicio de atención al cliente. Ha contratado a 34 pilotos más y ha alquilado 6 aviones de refuerzo. Todo para intentar devolver la normalidad al caos de este fin de semana. Desde el comité de empresa culpan a la ambición de la compañía que programó más rutas de las que podía abarcar. Pero la dirección de Vueling asegura que los problemas empezaron con la huelga de controladores aéreos franceses. Nos obligó a cancelar 56 vuelos. Eso lo que significa es que nosotros tenemos que reproteger a los clientes en los días siguientes. Son días de operación salida donde todos los vuelos van llenos. Hoy no se ha solucionado todavía el problema, pero desde la compañía aseguran que la puntualidad ha mejorado y los vuelos cancelados de momento son menos que en jornadas anteriores. Llevan 41 años exiliados en lo que se llama la jamada argelina. Nos referimos al pueblo saharaui. Esta mañana han llegado a Castilla y León el primer grupo de niños saharauis. En total, 260 menores formarán parte de este programa de vacaciones en paz. Por delante, dos meses en los que disfrutarán con las familias de acogida y también se cubrirán sus necesidades básicas de alimentación y de salud. Llegan cansados, los que lo hacen por primera vez asustados y los que repiten ilusionados. Diez meses esperando este momento, entonces con muchas ganas. Brahim recibe a su hermano, que viene a pasar el verano, con la que hoy sigue siendo su familia de acogida. Vino con nosotros cuando tenía nueve años. Primero en vacaciones en paz, luego con el programa Madrasa. Y bueno, ahora está en la universidad, o sea que más orgullosos no podemos estar. 260 niños saharauis pasarán el verano en Castilla y León. En esta ocasión son 80 las nuevas familias de acogida. Pasar revisiones médicas y poder disfrutar de un verano, salir de los campamentos. Ahora mismo hay 48 grados en los campamentos y la falta de médicos y de todo es muy importante. Algunos no saben hablar español, pero los más veteranos nos cuentan qué es lo que hacen en las que son sus vacaciones. Voy a la piscina y juego con mis amigos y voy con la bici. Por la noche salimos al fresco, jugar con los niños, con mis amigas y más amigos. Ellos, los más pequeños, son la cara visible de un conflicto que 41 años después sigue sin resolverse. La semana pasada un apicultor salmantino denunciaba la asfixia de más de 500 colmenas en el municipio zamorano de San Vitero. Desde Asaja Salamanca y la Asociación de Profesionales de Apicultores Salmantinos lamentan que este ayuntamiento haya aprobado una ordenanza que limita los asentamientos de colmenas transhumantes y por eso ya han enviado sendos escritos a las administraciones para que tomen cartas en el asunto. Me llamó un lunes y el jueves pasó el hombre de la finca a dar una vuelta por las colmenas y me dijo que la habían tapado todas y la habían asfixiado. Y me han asfixiado 430. Fuimos mi padre y yo y estuvimos con la Guardia Civil haciendo una denuncia y luego nos dimos cuenta que había otras 100 tapadas. La Junta de Castilla y León ha constituido la plataforma de competitividad productiva del sector ovino y caprino. Un sector que a nivel nacional genera el 60% de la producción de lechazo, el 62% de leche y más del 70% de queso. La plataforma impulsará 36 medidas y contará con un presupuesto de 60 millones de euros. ¿Eres cliente cero? Apúntate al plan Cero Comisiones y no pagues por el mantenimiento de tu cuenta, transferencias, cheques y tu tarjeta. Infórmate en nuestra web o en tu oficina. España Duero, cerca de ti. El acuerdo contempla 36 medidas encaminadas a conseguir un reparto equitativo de beneficios entre productores, industria transformadora y comercialización. Entre otras, se trabajará para acabar con la estacionalidad en la compra de carne de lechazo. Se diseñarán estrategias para que este producto se incluya de forma habitual en la cesta de la compra. Y lo que queremos es trabajar, innovar e investigar para que el consumo de lechazo se incorpore con carácter regular a la cesta de la compra, de modo que haya otras presentaciones, otras formas de producir y de consumir el lechazo. En Castilla y León se sacrifica el 78% de los lechazos a nivel nacional. De ellos, el 18% son de fuera de la comunidad. El reto de la plataforma será mejorar la identificación. Queremos identificar claramente y que el consumidor sepa que solo el lechazo que lleva la vitola de tierra de sabor es lechazo producido en Castilla y León. Evitar la caída de precios de la leche será otro reto. Para ello buscarán fórmulas para almacenar los excesos de producción. Si hay exceso de producción de leche, eso no haga que bajen los precios, sino que se pueda almacenar y garantizar un precio razonable durante todo el periodo del año. La formación e investigación serán otras herramientas para mejorar la competitividad. Además, fomentará la cultura de contratos de larga duración entre productores y distribución. Desde hoy, las empresas de Castilla y León tendrán más facilidades para exportar a América. Iberaval y la Cámara de Comercio Hispana en Estados Unidos han firmado un acuerdo para promover las iniciativas comerciales entre España y Norteamérica. Las entidades exigirán a las compañías requisitos más asequibles en costes y en plazos de devolución. En 2015, 1.200 empresas de nuestra comunidad vendieron productos allí. Importante hallazgo en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca. El investigador Policarpo Sánchez ha rescatado ni más ni menos que el carné de prensa de Antoine Saint-Exupéry, el conocido autor del Principito. Un hallazgo que evidencia el inmenso tesoro documental que pertenece y que permanece San Ambrosio y en muchas ocasiones totalmente desconocido. Aquí se fusila como se tala árboles, escribió un horrorizado Antoine de Saint-Exupéry sobre la guerra de España. Del francés se sabe sobre todo que fue el autor del Principito y que era viador, pero ahora nos lo encontramos ni más ni menos que en el archivo de Salamanca. Policarpo Sánchez ha localizado su carné de prensa, el que lo acreditó ante la Junta de Defensa de Madrid como corresponsal de Paris-Souard. El carné estaba totalmente perdido y localizable en una caja que aparentemente nada tenía que ver. Dentro del Frente Popular de Madridejos, ¿quién iba a imaginar que buscando la documentación del pueblo toledado de Madridejos, ahí es donde se encontraba el carné del autor del Principito? Un hallazgo que es a la vez denuncia. El archivo puede guardar otros muchos tesoros a la espera de que se realice un inventario y una catalogación papel por papel, algo que el Ministerio de Cultura no ha hecho hasta ahora. Ha dado tantos fondos, ha invertido tantos esfuerzos, tantas energías y tanto dinero para satisfacer los intereses de la dieta de Cataluña. Las cajas donde había documentos de Cataluña han quedado perfectamente clasificadas y ordenadas. Las cajas donde no había documentos catalanes no eran hijas de Dios. Circunstancia que hace que pasen muy desapercibidos otros tesoros, como los carnes de prensa de algunos grandes fotógrafos de guerra, como Robert Capa o Gerda Taro. Anticipó, afirma Policarpo, de otras muchas sorpresas que aún dará este archivo. Salamanca ya es oficialmente la ciudad del español. Como cada inicio del mes de julio, la universidad recibe a un gran número de estudiantes extranjeros de este idioma. Este mes eran más de 1.600 procedentes de 70 países. La inauguración del curso ha contado con la presencia del premio Cervantes Jorge Eduards, que ha hecho un llamamiento a los hispanohablantes a vivir su idioma sin complejos ante otras lenguas. El español es un idioma muy fuerte hoy día, gana mucho terreno. Yo he ido mucho al sur de Estados Unidos, a Florida, a esa parte, y ahora lo normal es hablar en español. Incluso ya se habla más en español en esos lugares que en inglés. Así que es un idioma fuerte, no tenemos por qué tener ni el menor complejo. Y en Burgos, la Fundación Caja Rural ha renovado su convenio con la Fundación Atapuerca, con una aportación económica que asciende a 14.000 euros y que va destinada al programa de ayudas de investigación. El objetivo es formar e impulsar a jóvenes investigadores. Desde sus inicios, en 2008, ha destinado un total de 150.000 euros en ayudas a la evolución humana. Una exposición nos permite descubrir estos días cómo fueron los primeros trazos con fines creativos realizados en la prehistoria. Precisamente, el Museo de la Evolución Humana muestra estos días 127 calcos de arte rupestre. Se trata de reproducciones de pinturas paleolíticas, levantinas y esquemáticas. Adentrarse en esta exposición es viajar en el tiempo hasta detenerse en la prehistoria, en esos primeros esbozos de arte expresados por el ser humano. Los ciudadanos en contacto directo con las pinturas, es decir, con las representaciones en sí mismas, con las obras de arte que vienen de la antigüedad más remota, de la prehistoria, en contacto directo con los científicos. Se exponen casi 130 calcos originales de los 2.000 que custodia el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es la primera vez que esta colección, una de las más completas, sale de su sede. En una buena parte de los lugares han desaparecido. En algunos no conservan ya su forma, solo a veces el color. En otros la pintura fue arrastrada por el agua. Grafito, tinta china, carboncillo o aguadas a color son algunas de las técnicas que Hernández Pacheco, Cabré Aguiló o Benítez Mellado aplicaron para realizar las miles de copias desde 1912 a 1936. Estos hombres que a principios del siglo XX salieron con sus mochilas, se metieron en cuevas. Vais a ver en la exposición la ropa que llevaban. Una colección que representa pinturas paleolíticas de arte levantino y esquemático de prácticamente toda la geografía española. El Valle de las Batuecas, en Salamanca, nos recuerdan que la primera referencia que se conoce en España acerca de la existencia de pinturas rupestres tiene lugar en Castilla y León. La muestra se puede contemplar hasta el 29 de enero. En Soria, las fiestas de San Juan llegan a su último día tras cinco jornadas de intensa celebración. Hoy los orianos y los que no lo son dosifican sus fuerzas para disfrutar del día más completo de toda esta semana de celebraciones, el lunes de Bailas. Tras cinco días intensos, en Soria llegan ya a su recta final, las fiestas de San Juan. El lunes de Bailas es el día más solemne. Durante la mañana tiene lugar el único acto religioso como tal de las fiestas de San Juan. Es la pleitesía a la Virgen de la Blanca. Es muy elegante, es el único acto religioso. Pues vestirse muy bien y salir en la procesión y luego la misa, salir por el collado, todas muy con sus mantillas. Desde el punto de la mañana cuadrillas y peñas procesionan. La música cambia y los acordes festivos se vuelven más solemnes. Sobre las once de la mañana el atrio de la Rimita de la Soledad lo recibe para la celebración de la Santa Misa. Las peñas van detrás de las cuadrillas, van a la misa, a la Soledad, a la Besa, y luego después bajan aquí y es muy bonito. Después de la misa, la Plaza Mayor acoge la segunda parte de esta pleitesía. Cinco días, que cada día es una cosa, que no es, por ejemplo, como los San Fermín, que es todos los días el mismo festejo. Lo veo preciosísimo y impecable. Esto no queda aquí. Después las márgenes de Duero acogen las bailas y para poner el broche de oro a los San Juanes 2016, los jurados, las cuadrillas, osorienos y visitantes les pedirán sobre el asdozo de la noche entre lágrimas y emoción sus fiestas de San Juan. Como en todas las fiestas ha habido también toros. Los protagonistas, José Lito Adami y López Simón, que abrieron la puerta grande del coso de San Benito en la tercera corrida de Abón. El mexicano cortó dos orejas al primero de su lote y una al segundo. Y López Simón obtuvo tres trofeos. Más discletas fue la actuación de Alejandro Talavante, que además era el más esperado, pero que se fue de vacío. Tras dos ediciones sin organizarse, la concentración motera pingüinos va a regresar a Valladolid. Lo hará en el mes de enero. Será del 12 al 15 de enero de 2017. Son las fechas que ha aprobado el club organizador Turismoto en asamblea. El ayuntamiento tiene claro que se organizará en el mismo emplazamiento en el que se celebró este enero la fiesta de la moto. El objetivo de los organizadores y del propio ayuntamiento es empezar cuanto antes a difundir la concentración para reservar, para que haya reservas hoteleras también cuanto antes. Lo primero y lo importante es que habrá pingüinos en 2017 en Valladolid. Trabajaremos en todo lo que se pueda mejorar, en todo lo que se pueda aportar, pero desde luego yo creo que las polémicas en torno a la ubicación se han terminado. Vamos a intentar mejorar, buscar algún espacio adicional, etcétera, pero vamos, en principio, lo que es la celebración de pingüinos va al lugar donde se celebró la fiesta de la moto en el año 2016. Y lo que va a volver a llenarse será sin duda la Aranda de Duero un verano más. Hoy se ha presentado en Valladolid la edición número 19 de Sonorama. La cita del 11 al 14 de agosto actuarán entre otros el dúo dinámico Izal, Quique González, Love Us Lesbian y más de un centenar de grupos. El 15% de ellos de Castilla y León. El festival está considerado uno de los cinco mejores de España y tiene un gran impacto económico. Tres millones de euros en esa zona de la ribera. Vendicar a los artistas que han sido importantes no solo para nuestra generación sino para las generaciones que nos han precedido. No se puede renunciar a la música. Yo siempre digo que no se puede renunciar a la música que hemos oído en el coche de nuestros padres. Hoy les dejamos con una música muy diferente con música clásica en concreto con la Sinfonía Renana de Schumann. La Orquesta Sinfónica de Banquia la interpretó anoche en Valladolid después de pasar este fin de semana en Salamanca. Con las notas del melancólico compositor alemán nos despedimos. Adiós. La Orquesta Sinfónica La Orquesta Sinfónica